En tres regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por dos órganos de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los siete comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la Comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los Estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad de urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por Cortes Nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la Comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la Comisión y Corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la Comisión. Los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Gracias por ver el video.